Padres de familia, pero sí tenemos que buscar una manera de conectarnos con ellos, de trabajar con ellos, de dar algunas instrucciones para poder sacar juntos todos adelante este tema que es la educación. Pero a pesar de estos esfuerzos, sin duda va a ser muy afectada la educación de los niños. Yo creo que a nivel mundial nos afectó este tema de la pandemia. Nos ha afectado en muchos rubros, la educación no queda exenta y bueno, tendremos que encontrar estrategias una vez que esto se restablezca dentro de lo mayor posible, con una normalidad, para encontrar estrategias donde no hubo posibilidad de conectarse los alumnos, tendríamos que reforzar el trabajo en esas áreas. Los maestros, con sus directores, con sus supervisores, tendrían que crear estrategias y sobre todo la Secretaría de Educación tendría que buscar la forma de equilibrar o emparejar contenidos con esos alumnos que por alguna manera se quedaron un poco más atrás. El Secretario de Educación ha dicho que muy probablemente pueden regresar de forma presencial y en línea los alumnos a los planteles educativos. ¿Ustedes cómo ven eso? Como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Nacional y Estatal, lo hemos dicho y reiterado, hasta que exista semáforo verde, nosotros coincidimos que pueda haber con las medidas de salud pertinentes el retorno a clases. Entonces, hasta que exista el semáforo verde, lo hemos externado una y otra vez. Primero, la salud. ¿Cuidan a su personal? Al personal, a los alumnos, a los padres, a la comunidad, porque si tú concentras alumnos en una escuela, a pesar de que ya tengas semáforo verde y llega a surgir un brote, tener concentrados 700 alumnos en una escuela es un medio para la propagación.